Esto dice el Señor, hay de la rebelde, de la impura, de la ciudad opresora. Ella no escuchó el llamado, no aprendió la lección, no puso su confianza en el Señor, ni se acercó a su Dios. Entonces, yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan con el mismo empeño. Señor, desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreirte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente, y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Fue al primero y le dijo, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió, voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del padre? El primero. Le dicen, díseles Jesús. En verdad os digo, que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolos arrepentisteis para creerle. Gracias. 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 Gracias.